Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Entrevista a Benevisión. Soy Andrés Díaz Hernández y hoy me está acompañando José Antonio Gil Yepes. Él es director de Data Analysis y también es sociólogo. Señor José Antonio, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Bien, el placer también es de nosotros. Quisiera empezar preguntándole cuál sería su posición sobre la posibilidad de que los venezolanos asistan a un proceso electoral del próximo 6 de diciembre. Bueno, te voy a hablar de lo que yo veo en las tendencias en relación a las posturas que tiene la población con respecto a esas elecciones. Por una parte, ya sabíamos desde hace tiempo que lo venimos midiendo, que la gente quería votar por presidente de la República. Bien sea solo, 47% decía solo presidente, bien sea por presidente y parlamentaria o diputado, en un 37% más, pero elecciones de diputados nada más, solo 9%, 9,4% del promedio de ese número o ese indicador en los últimos, el último año prácticamente. Bueno, entonces ahí tienes entonces que lo que se da, la gente quisiera votar, pero lo que se da no es lo que la gente espera, ¿ok? Ese alta propensión a votar por el presidente de la República está asociada con, obviamente, una mala evaluación de gestión del presidente de la República con un 79% de rechazo y un 80% de personas que dicen que el presidente debería cambiar en este mismo año. Entonces, eso explica un poco esa propensión a votar o a querer votar por el presidente. Después están otras condiciones tales como, ¿usted quiere que se elija un nuevo consejo electoral? Sí, lo cual es coincidente con que el 84% de los venezolanos decía que desconfiaba del consejo electoral anterior. Bueno, pues se eligió, pero ¿cómo quiere usted que se elija? ¿A través de la asamblea dirigida por Juan Guaidó, la de Luis Parra, la Asamblea Nacional Constituyente o el TSJ? Bueno, la primera era la asamblea de Juan Guaidó con un 47%, la segunda era la asamblea de Luis Parra con un 13%, la cuarta era la asamblea constituyente con 9% y la última era el TSJ con 4%. Entonces, ¿quién nombró al nuevo consejo electoral? El TSJ. Entonces, tienes una serie de elementos que, si bien el venezolano tiende a votar y busca la participación electoral, pero tienes una serie de elementos que van contracorriente a lo que el venezolano espera que sean las condiciones para votar. Entonces, aparte de lo que uno pueda creer, y es una cuestión personal, pero la tendencia a ir a votar en una elección parlamentaria es bastante baja. Cuando tú preguntas, ¿usted está dispuesto a votar en la elección parlamentaria? ¿Muy dispuesto? ¿Dispuesto? ¿Algo dispuesto? ¿Nada dispuesto? El 11,4% dice estar muy dispuesto. Y los muy dispuestos es lo que en los últimos 40 años que venimos siguiendo elecciones, los muy dispuestos son los que tienden a ir a votar. Entonces, tienes una perspectiva de una baja participación electoral, muy baja, acompañada o explicada por unas condiciones que se han venido dando que no son las que la gente esperaba. Bien, ahora pasando un poco al tema de la pandemia, desde su posición, ¿usted cree que tiene que haber un viraje con respecto a estas medidas de restricciones de cuarentena para que el aparato productivo se reactive de la mejor manera en el país? Entonces, mira, mañana sale un artículo mío en el Universal Digital hablando sobre el tema de la cuarentena y del manejo de la pandemia. Yo creo que la pandemia lo que nos presenta no es una simple enfermedad. La pandemia presenta un dilema. Y el dilema es, mira, cuídate al salir a la calle para que no te enfermes, pero la otra alternativa es, quédate en tu casa y vas a pasar necesidades y cuidados y hambre y desnutrición. Entonces, no es tan sencillo como que muchos gobiernos en el mundo pues hayan mantenido a la gente al máximo en su casa. Porque el deterioro económico, el desempleo, el hambre es muy fuerte. ¿Cuándo se hace esto peor? Bueno, en los países con grandes números de pobreza. Entonces, Venezuela desafortunadamente está ahí. ¿Y cómo está atendiendo el gobierno el tema de la pandemia? Bueno, como que si fuera un reto lineal. Como que si yo lo que tuviera es que resolver una enfermedad. No, no, mire, usted no puede resolver la enfermedad despertando el hambre. Entonces, la mayoría de las personas que son pobres en el mundo y eso es más o menos un 80% de la población mundial y en Venezuela es el 87%, no tienen ahorro. Entonces, tienen que salir a la calle a trabajar todos los días. Bueno, entonces, eso es lo que nosotros vemos a pesar de que el gobierno, las gobernaciones y algunas alcaldías hagan lo que hagan para que la gente no circule. La gente circula. Entonces, estamos creando con el quédate en casa una situación ficticia, una situación que no se está cumpliendo porque no se puede cumplir, porque el hambre no espera. Sobre todo cuando hay niños. Y al niño no es solamente que deje de comer. El niño es muy delicado porque entre los primeros uno y cinco años el niño tiene que ingerir una cantidad de proteínas y de aminoácidos porque de lo contrario queda afectado psicológicamente. Y eso es muy grave en su potencial eventualmente. Entonces, yo creo que a la pandemia hay que manejarla como un dilema. Entonces, creo que el quédate en casa debería ser transformado por mira, reincorpórate al trabajo, pero con mucha prudencia y cuidado. Entonces, más bien tendríamos que estar repartiendo tapabocas, tendríamos que estar insistiendo en la distancia social, tendríamos que estar insistiendo en el lavarse las manos, etcétera, para que la gente pueda salir a trabajar, a ganarse el sustento. Pero, por otro lado, evitemos la enfermedad. Esto es lo que yo creo. Desafortunadamente, también hay un fenómeno mundial que es lo que yo llamo en ese artículo de mañana la politización del coronavirus. Entonces, nosotros tenemos un gobierno de izquierda como el de Nicolás Maduro que politiza el tema y lo enfoca estrictamente en función de evitar que la gente salga a la calle para evitar que se enferme. ¿Ok? Pero está sacrificando enormemente la economía y está arriesgando el hambre de mucha gente. Y, por otro lado, tienes posiciones completamente distintas. Las de Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil y las del presidente mismo de los Estados Unidos y muchos de sus gobernadores republicanos que entonces toman exactamente lo contrario. Mire, eso es una gripezeña, dijo el señor Bolsonaro. Claro, este, y se burla de los que, de la gente. En Estados Unidos hay gobernadores que se han burlado de los que usan mascarilla. Este, parece que fuera una campaña para descalificar que existe una pandemia, ¿no? Entonces, ni tan calvo, ni con dos pelucas. Y en lo que sale, lo que parece bizarro, esas dos posiciones tan extrapoladas, tan exageradas de uno y otro lado, es en donde se ve que lo que estamos enfrente a un gran dilema y que hay que manejar las dos cosas a la vez. No te enfermes, pero tienes que trabajar. Bien, José Antonio, le agradezco por este contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, amigos, será José Antonio Gil Yepes, director de Data Analysis. Yo soy Andrés Díaz y será hasta una próxima oportunidad. Sigan con más de su noticiero, Benevisión. ¡Gracias!